Música Continuamos con todos ustedes en Cantario por la Mañana y cuando se cumple la 1 y 20 del mediodía comenzamos esta sección con estilo propio de cada martes en primer lugar con su apartado musical que cada semana nos presenta nuestra compañera Elsa González Muy buenos días Elsa Buenos días Bienvenido a un martes más Hoy decía yo en el sumario que nuestros invitados vienen por segunda vez al programa para cumplir una promesa y también con un motivo solidario, ¿no? Las dos cosas Efectivamente Volvemos a tener con nosotros a ADN concretamente tenemos hoy a Iván y a Aris y nos viene a presentar ese videoclip del que nos hablaron en el primer programa que tuvimos aquí con estilo propio que es, pertenece al álbum Nada que perder y vamos a dejar que nos lo expliquen un poquito ellos como el nombre del videoclip ¿Cómo era el nombre del videoclip? Un gramo de locura Un gramo de locura Un gramo de locura que le hacíais con rulo Quedó precioso, yo ya lo he visto, por supuesto y lo tenemos aquí pero lo vamos a enseñar al final del programa para que vean ustedes cómo nos ha quedado Pero la causa solidaria que hablaba Cris es una gala que tenemos esta noche y en la que también estáis Vamos a participar allí en esa gala en el Gran Casino de Santander y ayudar a colaborar en todo lo que se pueda ¿Cuál va a ser ese pellizquito que vosotros vais a poner a la gala? ¿Ya se sabe qué canción y todo se puede contar? Bueno, pues un gramo de locura seguro que va a estar vamos a hacer un formato acústico con guitarras y dos voces una cosa más íntima pero bueno, vamos a hacer ahí cuatro temas entre ellos el gramo de locura y quédate conmigo que fue nuestro primer single y bueno, a ver, a ver qué tal Hay que decir que la gala es a favor de Aldec de Alcer y Cruz Roja Española ellos ponen el punto final de la gala con un concierto lo que dice Iván que va a ser un concierto íntimo con cinco o seis canciones va a estar a la vez del concierto va a haber un desfile de hombres va a ser una cosa muy interactiva muy bonita que no os debíais de perder más siendo una cosa solidaria que se hace aquí en Santander entonces, pues bueno están ellos, hay otros grupos, por supuesto y yo creo que nos lo vamos a pasar divinamente estamos todavía organizando venimos de solucionar cosas solucionar cosillas y ahí estaremos El videoclip Rulo estuvo aquí también con nosotros me gustaría que contaseis cómo conseguíais esa participación en el primero también teníais a una cantante conocida María Villalón vimos también el videoclip aquí ¿cómo surge esa conexión con Rulo? pues Rulo, cuando nosotros empezábamos a tocar ensayábamos en Reynosa hace ya un montón de años y de aquella pues con la fuga y nosotros nos llevábamos muy bien y bueno pues tenemos relación con todos y ahora con Rulo pues también además nuestro batería es de Reynosa también y son amigos desde la infancia y bueno pues siempre hemos somos muy afines unos con los otros y cuando le propusimos grabar el tema hace ya tres años cuando grabamos el disco él accedió le gustó el tema, ha escogido el tema además y luego pues cuando hemos grabado el vídeo pues la verdad que se ha involucrado en el proyecto un montón Sí hay que decir que fue divertidísimo os recuerdo yo estuve con ellos en la grabación y fue muy divertido porque hacían un juego con pinturas y todos los terminaban todos llenos de pintura Sí, hacemos pintura y reformas en casa ¿De dónde surge esa idea para el videoclip? que luego va a ver la gente y como dice Elsa es muy divertido y es muy llamativo también ¿De dónde surge esa idea? La verdad que no fue idea nuestra fue idea del director del videoclip de John Rodríguez que es un... que nos ha grabado los dos vídeos es de Kipuzkoa y él la verdad que tiene una visión distinta nosotros a lo mejor queríamos haber salido tocando en plan banda y tal pero la verdad que era un tópico ¿no? de los grupos estos queremos salir y a él se le ocurrió esa idea la verdad que era original y ha quedado un rollo divertido queríamos que él como la canción es habla sobre el positivismo hacia la vida ¿no? digamos pues pues una manera de pintar y de romper con todo y hacer borrón y cuenta nueva un poco es la intención del vídeo El mensaje El mensaje Sí, sí Aris es la primera vez que está con nosotros porque Iván repite en este caso de cuando nos presentaron el disco ¿Cuándo llega Aris al grupo? Pues yo llego pues mira ahora mismo hace un año que pues prácticamente de reboto porque el anterior guitarrista Pablo Marco tuvo un problemilla tuvo que dejar la banda y yo era muy amigo de vamos de todos especialmente de Pablo el bajista y siempre habíamos hablado de colaborar o tocar juntos alguna vez y siempre me decía Pablo lo de oye tranquilo que la vida da muchas vueltas y acabaremos tocando juntos si no cuando estaba él en una cosa andaba yo liado con otra y viceversa me lo propuso en esta vez y andaba yo bien de tiempo acepté porque encima con la banda yo siempre he sido fan antes de antes de entrar sí, sí desde el principio y oye y hasta hoy encantado ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo lo resumirías? Interesante interesante al principio todo el mundo te vende el oro y el moro por decirte solo que esto fue más bien al revés Pablo me dijo oye lo único que necesitamos es seriedad y compromiso y luego lo que vaya saliendo bienvenido sea y eso ha sido y han salido bastantes más cosas de las que pensábamos y la grandísima mayoría buenísimas ¿verdad? sí, ha sido un buen año sí, bueno hay que contar que habéis ganado el concurso de Girando por Salas por Salas entonces ¿en qué consiste? pues nos había muy por sorpresa porque nos presentamos a través de nuestra agencia de contratación y presentó todos sus artistas y se presentaban 600 bandas en total a nivel nacional escogían a 30 y me llamó por la mañana el representante que nos habían cogido nos quedamos un poco porque había artistas de la talla de Leiva y que te escojan pues la verdad que te sientes un poco reconfortado o de reconocimiento a tu trabajo a tu esfuerzo y la verdad que bueno pues ahora van a ser cuatro conciertos fuera de Cantabria porque te dan cuatro conciertos que no sean en tu comunidad y bueno parece que vamos a tocar en Sabadell en Logroño en Vigo en La Coruña y bueno o sea que vamos a empezar a explorar alrededor y estamos haciendo bastantes cosas fuera de lo que se trata pero bueno esto con una ayuda extra ¿no? sí, exacto si no recuerdo mal la última vez que estuvieron tenían un viaje a Madrid ¿no? ¿era Madrid donde ibas a tocar? ¿cuándo vinisteis? ¿me suena? sí, hemos estado en Madrid presentando hemos vuelto ahora también dos días a hacer pues promoción de todo y es duro ¿no? porque haces muchos viajes otro día hemos estado en Ciudad Real para grabar nuestro primer cotidio de Nochevieja para grabar una televisión de Castilla-La Mancha y bueno van saliendo cosas la verdad que es un año con mucho trabajo que hemos tenido y con cosas que no esperamos que fueran a venir y están viniendo hombre, hay que decir que están teniendo muchos frutos porque estáis continuamente en los 40 principales sí o sea yo prácticamente por las mañanas si pongo los 40 principales en la tele sí hay un momento que siempre salís sí, en 40 y en Sol Música se ha conseguido emitir el vídeo que eso también para nosotros era ciencia ficción tenerlo hace hace un año tranquilamente también vamos a contar que el próximo viernes día 27 o sea no este viernes sino el siguiente tienen un concierto en la sala Black Bear en Santander en Santander entonces bueno pues para todos los fans que lo sepáis que van a estar ahí que me imagino que ya lo sabréis pero el que no lo sepa vamos a despedir el año a despedir el año con rock and roll una fiesta de las buenas sí ¿a qué hora? ¿a las 9? a las 9 y media 9 y media 9 y media es el concierto 9 y media pues allí estaremos claro viéndos y despediremos el año antes de presentar este videoclip no sé si de más canciones tenéis pensado ya grabar también videoclip o de momento vais con un gramo de locura y a ver cómo va todo sí de momento vamos con un gramo de locura no sé si sacaremos otro single de este estamos trabajando en temas nuevos además a lo mejor igual si hay que hacer otro single no puedo decir nada de momento sé que también tenemos más temas queremos empezar a maquetar y a lo mejor hay otro disco no sé depende cómo venga todo entonces pensaremos en un videoclip del nuevo disco eso es otro vídeo ahora seguro y promesa para que nos le presenten esa es más yo quiero ir a veros claro retratando todo y todo estás bueno pues hoy a partir de las 8 estarán en esa gala benéfica de la que vamos a hablar en unos minutos y el próximo viernes 27 a partir de las 9 y media de la noche en esa sala Black Bear muchísimas gracias a los dos Elsa nos vamos a ver ese videoclip para que la gente vea su trabajo ese videoclip de un gramo de locura en el que les ha acompañado Rulo no se lo pierdan no necesito pedir perdón no tengo nada que ocultar pienso que a veces la soledad no está tan mal hay una regla fundamental para nacer hay que vivir para vivir saber morir es lo que dan y no hay razón para discutir las leyes de lo ilógico es mejor saber callar no decir ven y dame un gramo de locura y no tirar a la basura todos los brotes de amargura ven debajo de la media luna donde la noche es más oscura donde la vida más segura más segura aprendí a remendar mis heridas como las olas del mar que vuelven día tras día y no mirarte a los ojos para no tener más dudas y no pedirte perdón ven y dame un gramo de locura quiero tirar a la basura todos los brotes de amargura ven debajo de la media luna donde la noche es más oscura donde la vida más segura ven y dame un gramo de locura quiero tirar a la basura todos los brotes de amargura ven debajo de la media luna donde la noche es más oscura donde la vida más segura ven y dame un gramo de locura quiero tirar a la basura todos los brotes de amargura ven debajo de la media luna donde la noche es más oscura donde la vida más segura aprendí a remandar mis heridas como las olas del mar continuamos con todos ustedes en Cantabria por la mañana en esta sección de cada martes con estilo propio última del año y estamos seguros no hace falta que se lo pregunte de que les ha gustado ese videoclip de un gramo de locura de ADN Elsa porque lo hablábamos con ellos también que se habían divertido muchísimo grabándolo y que les había gustado mucho como había quedado el resultado la martes original sí sí efectivamente además de ADN que ya nos han contado que estarán hoy en esa gala solidaria Elsa ¿qué más grupos de los que han pasado por aquí por el plató de Con Estilo Propio van a estar acompañándoos? bueno pues tenemos a Menay que es Carmen Bartolomé que la tuvimos hace poquito tenemos a Chebu que es Genia Popova y Nahum a Nahum no lo conocimos pero lo podréis ver esta noche también en la gala son esos tres grupos los que tenemos y son los que van a amenizar en parte la gala con la música esa va a ser la parte musical en la que tú en organización me imagino Elsa has tenido bastante que ver efectivamente ahí van a estar cada uno tiene sus temas para tocar y sus tiempos y ahí van a estar nos acompaña también Lola Valle muy buenos días Lola bienvenida un martes más gracias ¿qué va a ser la parte que te va a tocar a ti? pues a mí tal y como decimos el otro día supongo que me tocará incluso pasar la mopa si hace falta y acomodar a alguien pero en este caso yo voy a participar añadiendo unos unas pasminas unas cositas que he hecho y que bueno que alguien las sacara puestas al cuello las pasminas que nos has traído hoy si quieres nos enseñas alguna para ir mostrándole a la gente que es lo que van a poder encontrar perfecto bueno pues algo de lo que vamos a hacer de lo que vamos a sacar es esto son pasminas y bueno esta en este caso tiene cristalitos plumas y demás esta otra pues tiene madroños que están muy de moda y piel ¿madroños? ¿qué son las madroñas? esto las bolitas para mí son bolitas bolitas que habitualmente siempre es pasamanería que habitualmente se utiliza para cortinas para las decoraciones de casa lo que pasa que ahora ha saltado al mundo bolso, pañuelo, todo al mundo de la moda y entonces pues lo reutilizamos en esa especie y bueno alguno más también con detalles con unas pieles estupendas con una caída bueno pues este tipo de ¿y todos ellos solo les están mostrando por un lado pero por el otro lado cada uno es diferente? sí, cada uno tiene su su forrillo este tiene plumas de avestruz y todos únicos, Lola sí, que no si en caso de que gusten no hay para repetir exactamente porque todo lo hemos tratado de hacer pues es uno que no haya más en el en el mercado y en este otro caso pues por ejemplo es lana un cuello de lana que no sé si ponérsele a a Elcita sí para que le luzca para que la gente vea cómo queda en el cuello como ella tiene un cuello largo lo puede lucir mejor dices, ¿no? si te lo metes así casi que ya está ahí quedaría la verdad que son unas unas piezas bueno, luego sería colocarle un poquito mejor pero vamos y absolutamente artesanales, exclusivas ¿no? porque bueno vemos desde punto con piel y pelo pues plumas naturales como hemos dicho y efectivamente toda la bueno, toda la creatividad de Lola Valle y en este caso además se ha contado con dos colaboradoras has contado con dos colaboradoras fantásticas que son Flor Blanco y Marisa Palacios y Marisa Palacios que son las encargadas yo soy la que hago las cositas a mano pero ellas son más profesionales y me han ayudado en otros puntos aquí también bueno, pues el pelo tan de moda Cristina y bueno, pues eso es un adelanto de lo que vamos a poder ver esta tarde en esa gala en esa gala solidaria a partir de las 8 en el Gran Casino Sardinero Responde Santander estamos convencidos de que este llamamiento va a surtir efecto y que de la mano de la música las actuaciones musicales previstas también los espectáculos de danza a cargo de la de la Asociación Cantabria Danza y también la moda con la presentación de las colecciones en este caso primavera-verano 2014 de la firma de la identidad de nuestro amigo el diseñador Cantabro Sergio Cantoya así como también las propuestas de Zoa Madrazo de My Closet o incluso como estamos viendo también estas propuestas tan interesantes de la mano de la diseñadora Lola Valle yo creo que se trata de una oportunidad de un evento que reúne en torno a la solidaridad muchos elementos que van a ser bueno, pues estoy convencido que no quede nadie indiferente y como plato fuerte todos sabemos hemos podido seguir hemos podido ver a través de las redes sociales de la prensa y demás que ese desfile de moda masculina en la que se presentarán las colecciones tanto de camisetas como de polos o sudaderas y camisas de Sergio Cantoya de su identidad bueno, van a participar más de 50 hombres que representan a la sociedad cántabra y hay desde deportistas artistas empresarios profesionales de diferentes ámbitos como médicos enfermeros economistas abogados es decir que yo creo que es una oportunidad fantástica para descubrir esa solidaridad que existe de a pie en la propia calle y que vemos bueno, pues en cualquier en cualquier ámbito y es importante destacar que todo este esfuerzo que hemos llevado a cabo bueno, pues los tres en este caso pero hay que sumar el esfuerzo de mucha más gente de muchas más personas que nos han brindado ese apoyo y sin el cual hubiera sido pues muy difícil llevar a cabo esta iniciativa que como decimos desde el propio Ayuntamiento de Santander que siempre nos brinda todo el apoyo y respaldo ante ese tipo de actuaciones pero también bueno, pues un sinfín de empresas y sabemos Cristina acostumbrados ya a organizar este tipo de acciones sabemos que aquí en Cantabria probablemente si es cierto que nos cueste no seamos tan entusiastas pero en el momento que alguien aún a voluntades que digamos que ha sido el papel que nosotros hemos jugado la gente responde y estoy convencido que hoy Santander va a responder Santander y Cantable va a responder que tienen que hacer para responder la semana pasada ya contamos donde podían adquirir las entradas José Luis y todavía hoy las pueden adquirir en esos establecimientos y también en el propio casino si se dirigen directamente lo propio es lo más apropiado desde luego es que se dirijan al casino al casino sardinero donde desde bueno pues desde la cita de la tarde ya podrán comprar esa entrada y contribuir a los proyectos a todas las acciones que llevan a cabo estas organizaciones como son la asociación de enfermos de lupus de enfermos renales y también de Cruz Roja Española yo creo Cristina que insisto se trata de una oportunidad única para disfrutar de la música de los grupos de música joven también de la moda hecha en Cantabria de las firmas y propuestas cántabras también vamos a ver las propuestas en moda en peletería de la mano de Lucio Rezuelo y vamos a ver incluso una firma de gafas moda en gafas de sol personalizadas además exclusivas de nuestras amigas Mariana Ayuso y Pino Flavia de Besalla Visión ni de Pino Flavia entonces es importante destacar esto yo creo que algo habrá que le guste a la gente de ahí esa configuración absolutamente de fusión y que bueno pues que ha sido la verdad que un esfuerzo pero muy grato como siempre por ver los resultados y la respuesta sobre todo de los medios como es esta Casa Polar Televisión que yo sé que siempre acoge este tipo de iniciativas está ya todo preparado en el casino hoy él se ha llegado con la lengua afuera José Luis ha llegado tarde está todo preparado en el casino para esta noche todo listo así que les esperamos a las 8 de la tarde en el Gran Casino Sardinero Elsa ¿qué nos cuentas? bueno pues ya hemos hablado un poquito del tema realmente aquí con ADN ¿se lo vamos a contar? sí, venga empieza bueno pues son esas cuestiones a las que no nos escucha nadie que nos tiene esas cuestiones pues siempre de producción realización que tú conoces muy bien pero que además sabemos que bueno pues un evento solidario un evento benéfico nunca tiene que sacrificar la calidad en absoluto y nuestro objetivo es que tenga la mayor calidad pero claro las necesidades de grupos como tan dispares y tan diferentes desde Carmen Bartolomé de Menay que es una cantante una compositora y que bueno tiene necesidades mucho menores a un grupo como es ADN bueno pues coordinar todo eso es la labor la labor y ese trabajo a veces es sucio entre comillas sucio no es en realidad pero es trabajo feo vamos a decir que la gente no sabe que hay detrás de los eventos es que para que la gente se haga una idea has comentado que con la ropa de Sergio van a desfilar 50 chicos en total ¿cuántas personas van a colaborar esta tarde en la gala? pues más de 120 ayer las contábamos ¿verdad? sí sí entre producción realización dentro fuera modelos bloggers que van a participar en esa performance de moda de música y moda Lola hace así y cuánta gente detrás también hay de esto y demás estudia catarrada ha sido solo eso vamos a adelantar algo fijaros a dónde llega la colaboración que hasta Lola con sus redes porque las tiene hasta su futuro yerno va a participar va a participar colaborando por supuesto costó ¿verdad que costó? bueno es que él dice que es arrítmico y entonces participar en un desfile y desfilar pues dices bueno haré el ridículo pero bueno por lo que es allá que voy que se ríe que se ríe el que quiera la gente está entusiasmada y no se va a reír nadie porque de alguna manera representan a eso pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es decir policías guardias civiles policías locales es decir lo que es la gente se trata de pensar que es eso un evento solidario en el que no desfilan en este caso profesionales pero lo van a hacer que también les hay sino gente de todo tipo pero ya verás que bien lo van a hacer lo van a hacer porque se están esforzando y sobre todo porque además son todos estupendos guapos y muy estilosos y con muy buena intención todo eso eso es y sobre todo además interpretando esa moda esas camisetas esas sudaderas esos polos esas camisas de esa roja en tolla de esa identidad pues reflejan ese pulso de la calle ¿Tocan ensayar esta tarde? claro ¿Va a haber ensayado el sábado también? ¿Ha habido ensayado general el sábado? Es el pulso de la calle esa moda casual urbana y lo bueno es que un sábado por la mañana y puntuales y ahí estaban todos José Luis también sí, sí el primero puntual y él se también para arriba haciendo repetir a los que lo creían mal eso sí me lo imagino ¿eh? sí, sí tú como no, no con mucha seriedad bueno como profe te voy a decir en un inicio costó mucho más costaba más quizás bueno pues fruto de que es la primera actividad que se lleva a cabo yo recuerdo que hemos hecho ya tres desfiles en las que las protagonistas han sido mujeres que no eran modelos pero que lo han hecho tan bien como las modelos eran mujeres perdón que eran pues lo que hemos dicho empresarias, periodistas abogadas, profesoras enfermeras, médicos y en este caso los hombres teniendo en cuenta además que es una camiseta cualquiera la lleva un polo una sudadera una camisa es decir que luego ellos ya pueden llevar bueno pues su calzado es decir que para que se sientan más cómodos a las mujeres que hubo que de alguna manera transformarlas siguiendo su estilo pero que es mucho más invasivo porque era completo claro el look era completo bueno pues ha costado el sentimiento y ese sentido del ridículo pues quizá en el hombre pues esté más acentuado pero han respondido desde exosbolistas conocidos caras muy conocidas como las de Emilio Mavisca o Víctor Diego o bueno pues muchos y muchos nombres ¿no? bueno pues de la moda también nuestro querido Gonzalo Ríos que fue uno de los bueno pues de los modelos de los primeros Mister Cantabria que tuvimos que le vimos desde la ruleta la fortuna en programas nacionales en el programa Dana Rosa nuestro guapo actual de Cantabria Diego Sáil bueno pues un sin fin que podríamos enumerar otros modelos como Diego San Juan como Daniel Alonso y muchos y muchos hasta un total de 50 como si nos van a olvidar muchos nombres lo mejor es que vayan esta tarde 8 de la tarde Gran Casino del Sardinero cita con ese Responde Santander esa gala solidaria que han organizado estos tres que están aquí en el sofá así es muchísimas gracias a los tres último programa del año 2013 os veo en enero que paséis unas muy felices fiestas y en este caso que esta tarde salga todo perfecto va a salir siempre con vuestro apoyo yo el de los medios y estoy convencido que veremos los tres espectadores de Popular Televisión y de Cantabria por la Mañana podrán ver estos días alguna imagen que yo sé que va a brindar esta casa muchísimas gracias a los tres felices fiestas igualmente